Pintor, escultor y muralista extraordinario, considerado como uno de los pilares de la estética mexicana moderna. Nació el 29 de diciembre de 1896 en la Ciudad de México. A los 18 años se unió al ejército constitucional de Carranza, donde luchó contra el gobierno de Victoriano Huerta. Sus viajes militares por todo el país le mostraron la difícil condición de los trabajadores y de los campesinos mexicanos, por lo que su carrera artística siempre estuvo intrínsecamente unida a la política. Esto lo llevó a ser encarcelado en dos ocasiones. Davida Alfaro Siqueiros. Muralista consagrado. Su trabajo se puede apreciar en el Castillo de Chapultepec, en Ciudad Universitaria, en la Asociación Nacional de Actores, e incluso en Estados Unidos o Argentina. Gracias a su extensa obra y a su compromiso social, Siqueiros trascendió al ser protagonista del drama mexicano y, sobre todo, al plasmarlo para que las generaciones posteriores puedan conocerlo y, tal vez, enmendarlo. Conaculta.